Ok, vamos a cambiar la luz principal del SD carro aquí a 2013. Primero vamos a quitar un tornillo, dos tornillos de este contenedor del antifreeze para que puedas quitarlo, ok, y este, porque está escondido a esta parte. Normalmente tiene una capa como esta, entonces nomás lo quitamos y este, entonces, que está metido ahí, entonces vamos a darle la vuelta a esta pieza, esa es la luz, ok, entonces damos vuelta hacia nuestra izquierda y lo sacamos. Ok, agarramos la nueva pieza y lo metemos allí, ok, donde queda plano y este lo le damos vuelta, igual como sacamos la otra. Ok, como pueden ver, este tiene dos conectores que están ahí, entonces tiene que entrar así, así como va, porque tiene que engancharse con este cable que está aquí, que te voy a dar mi dedo gordo, aquí. Adentro de esto por acá tiene dos, tiene unos cables amarillos que tiene que concordar con estas clavijas, ok. Ok, entonces, ahí está, hizo clic, entonces está conectado por acá adentro, entonces tienes que ponerlo hasta adentro y ahí está, ahorita vamos a probarlo. Y ahorita ya está puesta la luz, ok, ahí está, la luz ya está prendida. Ahora vamos a regresar esta capa, este, nomás lo tapamos y vamos a regresar el contenedor del antifreeze y vamos a regresar los tornillos y listo, ok, muchas gracias, espero que te haya ayudado para cambiar el foco o la lámpara principal del Kia 2013, muchas gracias, suscríbete a mi canal, dale un like al video, cualquier pregunta que tengas en comentarios, suscríbete y busca mis otros tutoriales para teléfonos inteligentes, iPhone o tableta, aquí en mi canal, gracias.